Bien, y ahora vamos a realizar un test de First Click, vamos a hacer clic aquí en Create New Study, se llama Chalmark, entonces vamos a hacer clic aquí en Chalmark y este test nos va a poder ayudar a ver dónde los usuarios hacen clic en nuestra imagen, en nuestro prototipo, nosotros vamos entonces a plasmar un diseño aquí específicamente, no como hicimos anteriormente que fue información, sino aquí ya vamos a trabajar con lo visual, entonces vamos a hacer clic aquí y vamos a poner un nombre, por ejemplo, hospital, primer clic, ponemos entonces español, nuevamente la fecha, bien, y aquí en tareas vamos a primero asignar las tareas, vamos a decirle a nuestro usuario, a nuestro participante, por ejemplo, si quiere solicitar un turno, ¿a dónde haría clic? Bueno, aquí algo importante que en realidad no voy a hablar en este video porque la idea es mostrar cómo utilizar Optimal Workshop, pero tenemos que tener siempre cuidado en cómo creamos las tareas, en no dar pistas al usuario para que le sea más fácil encontrar la información, sino tratar de mostrar un escenario, de presentarle un escenario para que pueda buscar la información que le pedimos. Bueno, y aquí tenemos que agregar ya la imagen, y bien, vamos entonces ahora a elegir las respuestas que van a ser las correctas, entonces fíjense que ya ahora no estamos hablando de información, sino ya de imagen, entonces vamos a seleccionar arrastrando así de esta forma el lugar donde supuestamente va a estar la respuesta correcta. Vamos a nombrar esta área, y luego hacemos clic aquí en guardar. Entonces hacemos clic acá nuevamente y fíjense que podemos ver que aquí es donde nosotros determinamos la respuesta correcta. Bien, vamos a hacer clic aquí en mensajes, aquí podemos agregar entonces los mensajes, podemos agregar el cuestionario. Para el que esté viendo este video y no haya visto los otros, esta información lo aclaro en los otros test que vimos anteriormente. En apariencia lo mismo, y aquí vamos a tomar entonces el enlace y compartirlo con nuestros usuarios. Y aquí podemos entonces, como les comenté anteriormente, guardar el test, hacer un preview o lanzarlo directamente. Y recordemos que antes de lanzarlo tiene que estar listo porque no vamos a poder modificar la información. Sí, podemos volver a que no esté publicado, pero eso lo que va a hacer es que el enlace no va a estar más disponible para los usuarios. Va a ser un enlace nuevo si no me equivoco. Bien, ahora fíjense que está en modo draft. Vamos a lanzarlo. Y ahora vamos entonces a copiar el enlace y verlo como el participante. Vamos a hacer clic en continuar. Y aquí ya va a ver entonces el usuario las instrucciones. Y luego ya comienza a ver la tarea. Va a iniciar la tarea. Y aquí es donde el usuario va a hacer clic. Fíjense, en cualquier lugar de estos hace clic entonces por aquí, por ejemplo, que sería un error. Y vamos a ver entonces ahora los resultados. Bien, aquí tenemos entonces el overview. Tenemos entonces el análisis donde podemos ver aquí, podemos recorrer todas las tareas. Si tenemos más de una, hacemos clic aquí y vamos viendo todas las tareas. Y podemos ver la cantidad de clics. Fíjense que aquí me marca que no hubo ningún éxito porque hicimos clic en aquí. Fíjense que me lo muestra con una imagen, con un círculo. Y luego podemos aquí en descarga, podemos descargar toda esta información. Y también podemos compartirla. Vamos a ver ahora un ejemplo de Optimal Workshop que es más completo. Vamos a ver primero la vista del participante. Fíjense que también podemos eliminar esta tarea, es decir, podemos hacer un skip a esta tarea. Y aquí vamos a comenzar. También fíjense que podemos hacer esto con un Y-Frame, no un diseño final. En realidad la idea es ya empezar a testear cuando estamos en esta etapa, ¿sí? En la etapa de los Y-Frames. Entonces hacemos un clic en cualquier lado. Seguimos con otra tarea. Entonces fíjense que esto es lo que el usuario va a visualizar cuando realice el test y luego también puede completar preguntas al final. Bien, y aquí vamos a ver entonces ahora nuestra vista. Y tenemos entonces el Overview, donde tenemos ya más datos. Y en el análisis, fíjense que aquí podemos ver la imagen que analizamos, las opciones de clic, que podemos tener, no solamente una, podemos tener más de una opción de respuesta. Y el porcentaje de, bueno, de éxito o de error en la tarea. El tiempo que tomó la tarea. Y aquí en Click Maps podemos ver entonces el porcentaje de clics en cada una de las áreas. Entonces fíjense que, bueno, con esto podemos ya empezar a testear nuestros Y-Frames para ver si nuestros usuarios encuentran la información correctamente. O si tenemos que hacer algunos ajustes o entender mejor el modelo mental de nuestros usuarios para poder proveer un diseño que sea mucho más claro, más natural con respecto a lo que ellos buscan. Bien, ya podemos entonces realizar tres tipos de test con Optimal Workshop. Ya pueden ponerse en marcha con esto para ir mejorando entonces todos sus proyectos. Bien, y ahora vamos a ver en el próximo video dos herramientas adicionales que agregó Optimal Workshop. Una que es encuestas y la otra que es reframer.